Alarra tu espalda, cierra tus ojos, conecta con tu respiración, la respiración arde profunda y nada exhala. Y observa como es tu respiración el día de hoy. Relaja hombros, relaja codos y siente tus apoyos, tus piernas, como caen, como hacen la huella en el piso, tus isquiones, igual como hacen la huella en el piso. Y siente tu espalda alargada por atrás, por enfrente, por los costados. Alarga tu cuello. Y observa si has comenzado a salivar. Vamos a tener una práctica para fortalecer nuestros brazos, nuestro abdomen y repaso de la casa. Señora profunda. También relaja tu entrecejo, puedes esbozar una suave sonrisa para relajar todos los músculos de tu rostro. Y ahora que te encuentras en tiempo presente, en este espacio, en este tiempo y en este lugar, dejándolo de afuera a afuera. Junta palma con palma al corazón. Tus dedos pulgares al esternón. Que tenga un propósito, tu práctica del día de hoy. Y juntas vamos a cantar tres veces el mantra OM para comenzar la práctica en algo profundo. Tres ,Vámonos,�� e al piso. Tres ,Vámonos. Vamos a cantar tres veces el mantra. Tres ,Vámonos,ALOR,MAS,PAL,Z,BAL. Tres ,Vámonos,AL,제� Dubános,AL,EN,PAL,JGES,BAL. Tres ,Vámonos. Tres ,Vámonos ,Vámonos,al,PAL,Z,BAL. Tres ,Vámonos,AL,PAL,PAL,PAL,DI,PAL,PAL,PAL,PAL,PAL,PAL,PAL,PAL,PAL,PAL,PAL,PAL. bien, y vamos a ponernos de pie, y te vas a colocar aquí al centro de tu tapete, y vamos a comenzar, vamos a ir paso a paso para ir suavizando nuestro cuerpo, no hay brisa, tómate tu tiempo y ve sintiendo tu cuerpo que es muy importante, al inhalar vas a subir tus brazos, vas a juntar palma con palma y simplemente mira tus dedos pulgares, exhala profundo, y al exhalar abre tus brazos y suavecito vas a ir hacia el piso, puedes tener tus rodillas semiflexionadas, deja caer todo el peso de tu cuerpo hacia el piso, tres respiraciones desde ahí, inhalo, exhala un ombligo, inhalo, exhala y deja caer más tu peso, mantén tus rodillas semiflexionadas, vamos a ir poco a poco, inhala profundo, exhala, eso es, al inhalar abre tu pecho, al dhantanasana, mantente ahí, respira profundo, inhalo, exhala, trata de que tu cuello no esté presionando tus cervicales, no mires hacia arriba, mantente lo más alineado a tu espalda posible, piensa más en tu pecho que en tu cabeza, flexiona rodillas, exhalando, inhalo, lleva tu pierna izquierda hacia atrás, y vamos a entrar ahí a un corredor, encárgate de poner el peso de tu lado derecho, sobre todo en el talón, pero todo en la planta de tu pie, igual, mantén tus manos en forma de copa, no hay peso en las yemas de los dedos, simplemente estamos sosteniendo, apretando el abdomen, igual, tu mirada va hacia el piso y trata de mantener tu cuello largo, respira profundo, inhalo, exhalo, coloca tus palmas de las manos en el piso y al exhalar, lleva tu pierna derecha hacia atrás y vamos a entrar en una tabla, abre bien los dedos de tus manos, si, como si estuvieras diciendo que hay un cinco, que tienes cinco dedos abriendo fuertemente tus manos, conecta con tu respiración, ombligo a la columna, rodillas al piso, empeines y lleva tus nalgas hacia atrás, alargando tus brazos, alarga también tu cuello, tu frente casi está en el piso, pero no, llega al piso, está un centímetro, fuera del piso, dos, tus manos están pegadas, como si fueran chupones, no se mueven, y al llevar tus nalgas en dirección hacia tus talones, tu espalda se va a alargar y ahora piensa en tu cuello, en tu coronilla que va en dirección hacia tus manos y tus homóplatos, que van en dirección hacia tu cintura, y vamos a crear un espacio entre hombros y ointes, flexiona tus codos al inhalar, vamos a ir arqueando, mira hacia arriba y al exhalar, separa tus homóplatos haciendo una jorobita y lleva tus nalgas en dirección hacia el piso, hacia los talones, inhala, flexiona codos, un ombligo, sigue el movimiento suave, exhalo, inhalo, exhalo, quédate al frente, coloca tus metatarsos, inhala profundo, empuja con tus manos al piso y comienza a levantar tus rodillas del piso y eleva tus isquiones en dirección hacia el techo y lleva solamente tu pecho en dirección hacia tus rodillas, igual, tu cabeza va en dirección hacia tus manos, no dejes que vaya hacia acá, respira profundo y inhala el sangre, talón izquierdo, talón derecho, respira profundo y inhala, talón izquierdo, talón derecho, talón derecho, talón izquierdo, talón derecho, talón izquierdo, talón derecho, voy a ir a flexionar rodillas, hacia tu pecho, hacia las rodillas, inhala y exhalando un paso grande hacia el frente, para ir de nuevo, perdón, con tu pierna izquierda, para ir de nuevo a corredor, alarga tu espada, que toda la planta de tu pie tenga peso sobre el piso, pero sobre todo exhalando el talón, alarga tu espada, respira profundo y inhala, exhala en vivo a la columna, flexiona la rodilla derecha, del frente y al exhalarla todo el peso de tu cuerpo hacia el piso, puedes ir viendo como están tus rodillas, tal vez puedas extenderlas un poquito más, relaja tu cabeza que no haya tensión, inhala, abro pecho, abro tanásana, igual aquí vas a pensar en llevar tus hombros hacia atrás, dándole espacio al cuello y no pellizcar tus cervicales, respira profundo, inhalo, exhalo, abre tus brazos, junta palma con palma, mira tus dedos pulgares y lleva las puntas de tus dedos en dirección hacia el cielo, respira profundo, palma con palma, corazón, samasitihi, tres respiraciones, comienza a observar como tu cuerpo genera flexibilidad, calor, del otro lado, inhalo, elevo brazos, junto palma con palma, miro los dedos pulgares, voy a meter abdomen, voy a meter coxis y al exhalar solamente voy a abrir pecho, si, como si hiciéramos un pequeño arco, pero abriendo pecho, respira profundo, inhalo, y al exhalar abre tus brazos y lleva tus manos hacia el piso, relaja aún más tu cuerpo, si, ahí puedes ir extendiendo tus rodillas, vamos a tomarnos de los codos, y vas a pensar en tu isquión izquierdo, si, y este isquión de izquierdo lo vas a llevar en dirección hacia el cielo, y vas a empujar fuertemente tu planta del pie hacia el piso y vas a elevar tu isquión, ahí, quédate, respira profundo, relaja, y ahora empuja fuertemente con tu planta del pie derecho y eleva tu isquión derecho, empuja con tu planta del pie derecho y empuja hacia el cielo tu isquión derecho, respira profundo, exhala, relaja, al inhalar abre pecho, aghautanásana, lleva tus homóplatos en dirección hacia tu cintura, alarga tu cuello, que no haya presiones cervicales, abre pecho, tus manos en forma de copa, estén tocando el piso, pero no hay presión en las yemas de los dedos, exhala, flexiona las rodillas, pierna derecha atrás, corredor, mantén las puras yemas de los dedos en el piso, y empuja con tu talón el pie izquierdo, tu rodilla derecha bien alargada, igual, tu pecho abierto y tu cuello en la misma dirección que tu espalda, palmas de las manos al piso, tabla, quédate ahí, tabla, abre bien tus manos, sí, y cada vez te exhales lleva tu abdomen en dirección hacia la columna vertebral, respira, respira profundo, rodillas al piso, empeine, y vamos a hacer cinco flexiones en dirección hacia el piso, con tus codos en dirección hacia tu cintura, así pegaditos a tu espalda, dos, si no llegas completamente al piso, tres, cuatro, te puedes quedar chiquito, cinco, inhala, exhala, vete hacia atrás, sin despegar tus manos, ahí, haga mukha virasana, alarga bien tus manos, lleva tus nalgas hacia los talones, y aquí fíjate, seguramente van a tocar tus hombros, tus orejas, trata de llevar tus homóplatos en dirección hacia la cintura, y tu cabeza en dirección hacia tus manos, para darle espacio a tu cuello, respira profundo, flexiona los codos, inhala, exhala, y quédate ahí, voy a abrir mi brazo derecho, eleva, y al exhalar pasa peladito de tu mano izquierda, vas a poner tu hombro, la mano izquierda, para empujar el piso, y vamos a hacer una torsión, vete con tu respiración, cada vez que exhales, torsiona un poquito más, empujando, tu mano izquierda, contra el piso, respira, y al exhalar, y al exhalar, regresa, abre tu mano izquierda, pasa la peladito de tu mano derecha, hasta que puedas poner el hombro en el piso, y al exhalar, torsiona, respira profundo, inhala, obliga la columna, exhala, exhala, regresa, cuatro puntos, desde ahí, vas a comenzar a mover tu pelvis, mismo movimiento, al inhalar, llevo pelvis hacia atrás, al exhalar, llevo pelvis hacia adelante, exhala, corobita, inhalo, pelvis hacia atrás, exhalo, pelvis hacia el frente, trate que tu movimiento sea suave, amable, siente tu cuerpo, y vamos a tratar de suavizar esa zona, respira profundo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, quedo centro, si voy a comenzar a hacer círculos, desde la articulación de la ingle, con mi pierna izquierda, respira profundo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y cambia de dirección del círculo, respira profundo, quedate ahí, lado derecho, respira profundo, inhalo, exhalo, círculos desde la articulación de la ingle, estamos buscando suavizar, y luego hacia el frente, respira profundo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, muy bien, metatras activos, empujo, con mis manos en el piso, voy a subir 5 centímetros, mis rodillas fuera del piso, me voy a quedar ahí, observa cómo se activa el corpo, el abdomen, respira profundo, y de ahí vas a subir y bajar rodillas, chiquito, sube y baja, respira profundo, nada, vete, adhukhasvanasana, talones al piso, pecho hacia las rodillas, respira profundo, hombros en dirección, homóplatos en dirección hacia tu cintura, y cabeza en dirección hacia tus manos, inhala, y eleva solamente tu pierna izquierda, ahí deja que abra la pierna, no importa, que esté descuadrada la cadera, elevarla más arriba que puedas, inhala profundo, exhala, trata de mantener el peso de tu cuerpo, en ambos brazos, obviamente va a ir un poco más inclinado hacia el derecho, pero no abandones todo el peso hacia tu lado derecho, inhala, exhala, baja pierna izquierda, inhala, eleva pierna derecha, quédate ahí elevando, alarga, peso en ambas manos, trata de abrir lo más que puedas tus piernas, respira profundo, inhala, al exhalar, lleva tu pierna derecha, al frente, entre tus manos, sí, para ir ahí a un corredor, tus manos en forma de copa, empuja fuertemente, con tu planta del pie, respira el piso, respira profundo, flexiona rodilla izquierda, y exhala, vente hacia el frente, uttanasana, relaja todo el peso de tu cuerpo, asentíse, inhala, abro el pecho, al uttanasana, aleja tu cuello de tus homóplatos, de tus hombros, inhala, eleva brazos, junto palma con palma, miro mis dedos pulgares, llevo abdomen hacia la columna, y el coxis, hacia el frente, apretando ahí, y al exhalar, abro pecho, junto palma con palma, al corazón, samas, respira profundo, vamos a meterle velocidad, vamos a ir con el B, inhalo, elevo brazos, junto palma con palma, meto coxis abdomen, exhalo, abriendo pecho, inhalo, quedo centro, separo mis brazos, inhalo profundo, ya que exhala, vaya a quedar en un catasana, flexiona tus rodillas, lleva tu ombligo, en dirección hacia la columna, respira profundo, comienza a sentir el calorcito, refuerza tus piernas, empuja talones, exhala, exhala piernas, cabeza hacia el piso, inhalo profundo, abriendo pecho, arroba más, flexiona las rodillas, pierna izquierda, hacia atrás, corredor, quedo ahí, inhalo, elevo mis brazos, guerrero uno, quédate en guerrero uno, conmigo a la columna, vamos a hacer respiración de fuego, ¿sí? Recuerda que es importante la exhalación, y llevar el abdomen en dirección, hacia la columna vertebral, respiración de fuego, exhala, final, exhala, frente, manos al piso, tablas, cinco ahí, tabla, dos, tres, cuatro, cinco, 5, rodilla dirección hacia mi pecho, no se mueve nada, solo la pierna que va hacia adelante, respira profundo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, quédate ahí, vamos a bajar a Chaturanga, flexiona tus codos, lleva tu pecho hacia el piso, flexiona codos, quédate ahí, casi llegamos al piso, mis codos están bien pegados hacia mi cuerpo, y voy a hacer pequeños brinditos, respira, nada, relaja tus codos a la altura de tus pezones, y al lado de tu espalda, Akabugandrasana, baby cobra, media postura de la cobra, de igual manera, piensa que tus homóplatos van en dirección hacia tu cintura, crea espacio, de igual manera tu cuello, tu cabeza no está mirando hacia arriba, porque ahí pellizamos las cervicales, tu mentón va ligeramente en dirección hacia tu clavícula, generando espacio en tu cuello, bien, relaja manos a la altura de tus hombros, empuja, y vete hacia atrás, haz un Kavirasana, tus manos pegadas en el mat, tus nalgas hacia los talones, crea espacio en tu cuello, y tus homóplatos, inhalo, voy a llevar mi mano izquierda, hacia mi costado, la sigo en mi mano derecha, y me monto sobre mi muslo izquierdo, alarga bien tu espalda, respira profundo y inhalo, exhalo, ombligo a la columna, estira, estira, piensa en estirar, centro, vuelvo a alargar, piensa en tus manos como chupones, nalgas hacia los talones, vamos del otro lado, brazo derecho, brazo izquierdo, me monto sobre mi muslo derecha, nalgas hacia los talones, alarga tus brazos, hombros en dirección hacia la cintura, respira profundo, regreso, regreso, centro, cuatro puntos, meta todos sus activos, bien, respira profundo y inhalo, exhalo, subo, agujas ganas, sana, completa, talones al piso, mis manos están empujando fuertemente el piso, pecho hacia las rodillas, mi cabeza en dirección hacia mis brazos, como si fuera una flecha, en dirección hacia el piso, respira profundo, exhalo, 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 voy hacia atrás, inhalo, voy hacia el frente, sostengo uno, bien, exhalo, voy hacia atrás, inhalo, sostengo un segundo, voy hacia atrás, de nuevo inhalo, sostengo un segundo, voy hacia atrás, inhalo, sostengo un segundo, voy hacia atrás, y la próxima vez me quedo ahí, sosteniendo mi pierna, dirección hacia mi pecho, respira, exhalo, estiro mi pierna, ahí lo más que yo pueda, estira, 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 flex en la rodilla, y deja que tu cadera vaya, si, lo más que puedas, regresa al centro, y la pierna vaya directo entre tus manos, abre pecho, y eleva brazos, guerrero uno, respira profundo, inhalo, exhalo, mantén tu rodilla flexionada a la izquierda, y en línea, acuérdate que tu rodilla tiene que estar en línea con tu tobillo, respiración de fuego, exhalo, y las manos al piso, flexiona la rodilla derecha, voy hacia el frente, abro pecho, abro, abro danasana, hombros, en dirección hacia la cintura, exhalo, abro danasana, inhalo, eleva brazos, sigo flexionando rodillas, abro danasana, postura de la silla, meto el cosis, adormen adentro, inhalo, exhalo, empuja talones al piso, eleva, palma con palma, miro mis dedos pulgares, cosis, adormen juntos, abro el pecho, y sanasitijía al corazón, respira profundo, quédate ahí, tres respiraciones, observa tu cuerpo, largo contrario, largo, eleva brazos, junto palma con palma, meto cosis, adormen, miro mis manos, abro pecho, exhalo, eutanasana, hasta el piso, inhalo, abro pecho, abro eutanasana, flexiono rodillas, pierna derecha atrás, corredor, elevo brazos, respiración de fuego, exhalo. Ya, los manos al piso, tabla, quédate ahí, uno, dos, distribuye tu peso, abdomen hacia la columna, tres, cuatro, cinco, rodillas al pecho, una, una, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, vamos a bajar chaturanga, casi llego al piso, pero no llego, me mantengo ahí, mis codos pegados al cuerpo, salditos, bajo, codos a la altura de los pezones, a la columna espalda, buganga sana, respira profundo, buganga sana completa, simplemente estiro mis brazos, no cambia nada, no vamos manos, simplemente estiro mis brazos, estiro mis codos, quédate ahí, sigue pensando en alargar, flexiona codos, recorre tus manos a la altura de tus hombros, metatarsaltivos, empuja el piso y vete a la mukha esvanasana, completa, cinco respiraciones, profundiza en tu asana, respira profundo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, pierna derecha arriba, y la voy a llevar hacia el frente, entre mis manos, y en dirección hacia mi pecho, y luego hacia atrás, abriendo pierna, y ahora hacia el frente, si no lo lleves con rapidez, llévalo con tu respiración y trata de aguantar un segundo cuando llegues hacia el pecho, y cuando llegues hacia arriba, aquí no se trata de velocidad, sino de más bien de sostener, por un segundo el asana, cuando vayas de nuevo hacia el frente, sostén tu rodilla, respira profundo, pierna derecha hacia atrás, extiende ahí, trata de mantener el peso en ambos brazos, y flexiona tu rodilla, deja que la cadera se vaya, estamos en preparación, respira profundo, lleva tu pierna derecha hacia el frente, se quede entre tus manos, y vamos a ir a respiración de fuego, ombligo hacia la cintura, exhalo, vamos al piso, flexiona la rodilla izquierda, abre pecho, adhautanásana, exhala, adhautanásana, flexiona las rodillas, subhukatásana, que se me olvidó hace un ratito, ombligo hacia la cintura, puja talones al piso, palma por palma, abre pecho, y samasitihi al corazón, respira profundo, si, vamos a repetir, vamos a ir un poquito más rápido, y voy a aumentar, inhalo, luego brazos, punto palma con palma, posiciono en puntos, abro pecho, exhalo, manos al piso, uttanasana, inhalo, abro pecho, flexiono rodillas, pierna izquierda hacia atrás, corredor, abro pecho, elevo brazos, guerrero uno, bajo manos, tabla, respira profundo, inhalo, exhalo, flexionamos todos, chaturanga, salto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bajo, desde ahí subo cobra, con codos periflexionados, respira profundo, metatapos activos, amukhasvanasana, bien, llevo pierna izquierda, y lo voy a llevar por afuera ahora, tocando codo, izquierdo, y voy hacia atrás, por fuera, tocando codo izquierdo, y voy hacia atrás, respira profundo, codo izquierdo, voy hacia atrás, codo izquierdo, voy hacia atrás, y la próxima me quedo tocando mi codo, lo más cerca de mi codo, respira, bien, voy hacia atrás, flexiono rodilla, y voy a ir dejando caer el peso en mi cuerpo, hacia el lado, derecho, y ahí, la rodilla, izquierda, pierna flexionada, la derecha extendida, y voy a elevar mi pelvis, lo más que pueda, respira profundo, y regresa, regresa mano, regresa, pierna, lo voy a hacer frente, guerrero, elevo brazos, respira, bajo brazos, pierna derecha, pasa al frente, abro pecho, rautanásana, exhalo, mutanásana, elevo brazos, junto palma con palma, abro pecho, y samasiti, y el corazón, tres respira, y enciencias, lado derecho, inhalo, junto palma con palma, meto coxis abdomen, abro pecho, exhalando, manos al piso, inhalo, abro pecho, flexiono rodillas, pierna derecha hacia atrás, corredor, elevo brazos, guerrero uno, bajo brazos, tablas, chaturanga, quédate casi cerca del piso, salvamos diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bajo, cobra, con codos semiflexionados, respira, meto tapos activos, abro pecho, lanasana, quédate ahí, respira profundo, inhalo, exhalo, ombligo, a la columna, elevo pierna derecha, y voy por afuera, tocando mi rodilla, el codo derecho, exhalo, arriba, por fuera, tocando mi rodilla, el codo derecho, por fuera, vas y vienes, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y la próxima vez que vayas hacia tu codo derecho, quédate ahí, sostén, bien, pierna derecha atrás, flexionada rodilla, te vas a dejar caer hacia tu lado izquierdo, ¿sí? ve como cae la pierna, y de ahí, eleva pecho, respira profundo, regreso igual, puedo bajar la cadera, y hacer un impulso para regresar, elevo pierna, voy a ir a corredor, elevo brazos, guerrero uno, respiro profundo, manos al piso, pierna izquierda, paso al frente, abro el pecho, abro panasana, exhalo, uttanasana, elevo brazos, palma con palma, abro pecho, y samastit y gira el corazón, tres respiraciones ahí, aumento, elevo brazos, inhalo, palma con palma, abro pecho, exhalo, manos al piso, abro pecho, abro panasana, flexiona, pierna izquierda hacia atrás, elevo brazos, guerrero uno, bajo, tabla, me voy al piso, vamos a hacer cinco, quédate pegadita del piso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, baja, cobra, metatazos, abro pecho, abro pecho, bien, elevo pierna izquierda, y ahora voy a llevar mi rodilla izquierda, hacia mi codo derecho, haciendo una torsión, y regreso hacia atrás, mi rodilla izquierda, hacia mi codo derecho, haciendo una torsión, regreso hacia atrás, vas y vienes, inhalo, exhalo, no te olvides de respirar, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, quédate arriba, voy a hacer un poquito más para acá, flexiona tu rodilla, izquierda, y deja la cara, va a quedar flexionada, la pierna derecha extendida, y de ahí empuja tu pelvis hacia el cielo, respira profundo, baja cadera, vas a dar el impulso, con el pie, y vas a volver a quedar a perro, pierna entre tus brazos, eleva brazos, pierna uno, baja, rodilla derecha, flexiona, me pasa al frente, abre el pecho, arroca más, exhala, cabezas en las rodillas, inhalo, eleva brazos, palma con palma, abro pecho, samasitija, el corazón, tres respiraciones, siente tu cuerpo, de otro lado, inhalo, eleva brazos, cosis, abdomen juntos, abro pecho, puede ser un poquito más, hacia atrás, exhala, utanasana, abre pecho, arroca más, flexiona, pierna, izquierda, no, derecha hacia atrás, perdón, eleva brazos, quedo ahí, guerrero uno, manos al piso, tabla, pegadita al piso, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, subo, cobra, meca, tantos, adho, mukha, vanasana, bien, ahora pierna derecha arriba, hacia mi codo izquierdo, pierna derecha arriba, hacia mi codo izquierdo, pierna derecha arriba, hacia mi codo izquierdo, hacia mi codo izquierdo, y luego, hacia arriba, flexiona, rodilla derecha, vete hacia tu codo izquierdo, cae con la rodilla flexionada, no importa que se te bajen las nalgas, luego vas a impulsar la cadera, para subir, baja cadera, y de un impulso regresa, pierna, pierna derecha al frente, eleva brazos, cobre, ojo, tendrán guerrero uno, baja brazos, regresa, abre pecho, dottanasana, cabezas en las rodillas, eleva brazos, junta, coxis, abdomen, y abra pecho, y samasitihi, al corazón, tres, y desinuos, bien, así de pie, vamos a abrir nuestras piernas, que estén más allá de la anchura de nuestras caderas, las puntas de nuestros pies miran hacia afuera, palma con palma, corazón, un alo profundo, y voy a bajar, flexionando mis piernas, para ir a malasana, postula de la guirnalda, puede que se tenga las piernas muy abiertas, ya no me entiendo, bueno, vamos a hacerlo rapidito, las, respira, recupera tu respiro, bueno, creo que si, mejor lo dejamos para el, miércoles, entonces es una preparación, que hay una preparación, todo lo que hicimos es una preparación, para sostenernos judí, es importante volver a retomarlo, para que no perdamos, la práctica, estamos así, entonces mejor vamos a relajar un poquito los músculos, lleva tus nalgas hacia el piso, junta planta del pie con planta del pie, acerca tus talones, alarga tu espalda, respira profundo, ombligo a la columna, abre el pecho, y exhala suavecito, lleva tu pecho, en dirección hacia tus pies, recuerda que si no eres demasiado flexible, no bajes tanto, más bien trata de mantener tu espalda recta, tu columna recta, no hagas corovita, porque si haces corovita, entonces no estás estirando realmente nada, no lo puedes hacer muy pequeño, aquí, estirando tu espalda, y de ahí con la respiración, cada vez que exhales, trata de bajar en esa misma línea, un poquito más, regresa, y desde ahí, solamente vas a extender, tu pierna derecha, la izquierda va directo al perineo, eleva brazos, y al exhalar, piensa que tu abdomen, va a tocar tu muslo, y tu espalda bien alargadita, si, te puedes tomar de tus talones, sigue pensando en alargar tu espalda, abriendo pecho, suavecito vas a tocar, con tu frente, tu espinilla, si no tienes mucha flexibilidad, puedes hacerlo con la pierna flexionada, y de igual manera, vas a buscar, el alargamiento de tu espalda, si, quedamos ahí, respira profundo, chau, que tal manera, de breve, mamá, y de igual manera, me la temna pues самое. Y de igual manera, bueno, y de igual manera, te pido tipo, tío, aquele momento, para el Customer, y de igual manera, Abrazos, exhala por los costados, regresa a tu pierna, izquierda hacia el centro, estírala, flexiona la derecha, ábrela y lleva tu talón derecho hacia tu perineo, tu pie izquierdo en flex, eleva brazos y al exhalar piensa que tu abdomen va hacia tu muslo, la deja caer poco a poco, abre el pecho, abre la espalda y lo último que llega es tu cabeza hacia la espinilla. Y lleva brazos, a ver si te voy a bajar. Abrazos a los costados, cierra tu pierna derecha, estírala, pies en flex, eleva brazos, vamos para Chimutanasana y al exhalar igual piensa que tu abdomen va hacia tus muslos, estira tus brazos, bájalos obviamente, todo desde los talones y relata tu cabeza. Si no tienes mucha flexibilidad, flexiona rodillas, como no puedes meter trazos, ya abre tu espalda y a partir de ahí puedes ir bajando suavemente. Respira profundo. Si tienes mucha flexibilidad puedes entrecruzar incluso tus manos al frente para alargar un poco más. Relaja, eleva. Baja tus brazos por los costados y te vas a ir a acostar ropa arriba sobre el tapete. Lleva ambas rodillas hacia tu pecho. Abrázalas. Y de nuevo observa tu respiración. Y te vas a avanzar hacia tu lado derecho y hacia tu lado izquierdo. Suave, sigue. Quédate ahí, inhalo. Exhalo, tus plantas de pie al piso, estira tus piernas y desde las puntas de tus pies vas a abrir y cerrar. Este te va a dar movimiento en la articulación. Quédate ahí, tus manos miran hacia arriba. Nada, exhala y vamos a entrar a Shavasana. Y de nuevo observa tu respiración. Gracias. 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 y observa las sensaciones que hay en tu cuerpo como te encuentras en este momento como llegaste como estas ahora junta palma con palma al corazón tus dos pulgares al esternón agradeciendo la oportunidad de estar aquí trabajando en nuestro cuerpo nuestra mente y nuestro espíritu y juntas vamos a cantar tres veces el mantra OM para concluir esta práctica inhalo profundo OM 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 Gracias, gracias, gracias y Namaste OM 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 OM